Vivo por ella porque va, dándome siempre una salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música, yo vivo también Vivo por ella que me Hola, ¿cómo están? Yo soy amiga Amy Gutiérrez Yo soy Jano Herrera y este viernes 26 vamos a estar a las 6 de la tarde Cantando en la gran final de Miss Lima Norte Vamos a estar en el Auditorio Cielo de la Municipalidad de Los Olivos Así que los esperamos a todos Ahí vamos a estar cantando Jano y yo Así que un beso para todos Los esperamos Vamos a estar en el Auditorio Cielo de la Municipalidad de Los Olivos